Para todos los amantes del séptimo arte les tenemos las siguientes opciones. Animación bien labrada con un guión fallido y un tanto aburrido, el cual no hace justicia a la obra de arte visual en la que se cimienta los box trolls, una fábula cómica ocurrida en Cheesebridge, un pueblo adinerado en la época victoriana donde reina la codicia entre sus habitantes. Obsesionados por la clase social, la riqueza a su principal preocupación son sus apetitosos y exquisitos quesos, pero todos ellos viven pendientes del mal que habita bajo ellos, en los túneles de la ciudad donde residen los box trolls, unos monstruos horrorosos y crueles que se dedican a secuestrar durante la noche sus dos bienes más preciados, a sus hijos y a sus quesos, pero están a punto de descubrir que la leyenda que siempre creyeron puede que no sea lo que ocurre ahí abajo en realidad. Una concepción y ejecución bien trazada y elaborada, suspenso, acción, una premisa escalofriante es lo presentado en Maze Runner. Correr o morir, el joven Thomas despierta en un elevador en movimiento en el año 2024. Sus recuerdos de la vida pasada se limpiaron, a él se le da la bienvenida en un área grande concreta llamada El Área, poblada por un grupo de unos 60 chicos adolescentes llamados Gladers. El área está rodeada por enormes muros de hormigón que se encuentran más allá de los laberintos enormes. Todos los habitantes han llegado de la misma manera como Thomas, uno cada mes con recuerdos concretos borrados. Extraños eventos se tejen, así como la necesidad de correr. Amenazante, con tintes de slasher, pero algo fallido en sus guiones como Eric Bana y Edgar Ramírez intervienen en Líbranos del Mal. Rob Salchi es un agente de policía de Nueva York que se dedica a investigar una serie de asesinatos que parecen tener relación con posesiones demoníacas reales y exorcismos. Durante el curso de sus investigaciones unirá fuerzas con su sacerdote bastante poco convencional, un cura exorcista que también está combatiendo al mal, informó Adrián Ruiz. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.